El vicario de la parroquia San Romero de Ciudad Barrios dio a conocer las diferentes actividades religiosas que se realizarán en el marco de la conmemoración de los 41 años de asesinato del primer santo de El Salvador. Desde las 5 de la mañana con la serenata San Oscar, tendremos algunas participaciones importantes de personas con su testimonio que conocieron a San Oscar Arnulfo Romero en aquel entonces. De manera especial, hemos invitado a la familia Arribas, que viene desde San Salvador, a compartir su testimonio. Es la familia que recibió el milagro de Dios por intercesión de San Oscar Arnulfo Romero y que fue ese milagro que llevó a los altares a San Oscar. Ellos estarán compartiendo ese testimonio importantísimo de las 8 y media de la mañana a las 9. Recordemos que la Eucaristía es a las 10 de la mañana, será presidida por Monseñor William, obispo de esta diócesis y posteriormente saldremos con la procesión por las principales calles de esta ciudad. Durante el miércoles 24 se realizarán actividades para celebrar 10 años de fundación de la Radio Católica Monseñor Romero. La Eucaristía será a las 5 de la tarde en acción de gracias porque Dios ha permitido que este medio de comunicación lleve la palabra de Dios a los hogares de todo el mundo porque contamos con redes sociales, con aplicación, con página web y es un medio que transmite confianza y sobre todo dar a conocer a Dios. Dichas actividades se estarán transmitiendo por las redes sociales y en diferentes medios de comunicación como asimismo de forma presencial para la filigresía que asista cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sí, las medidas con relación al COVID-19 ya las estamos utilizando, sobre todo no hay que olvidar la mascarilla, el alcohol gel, siempre tenemos un protocolo a seguir para las personas que ingresan al templo y el distanciamiento físico, eso más que todo es lo que nosotros le pedimos a la gente, a todos los fieles que se acercan a esta fiesta. Por la pandemia de la COVID-19 se ha visto reducido el número de visitas de peregrinos según las autoridades religiosas de la localidad. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Bened Castillo, Noticiero Telemás.